No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De arole a plan Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Y prendelo Humor Esto se salió de control Y síguelo Humor Claro de mar Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Música Ardolete Ardolete No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo